Bueno, pues, han llegado al Consejo Mundial de Lucha Libre, han llegado a la división de los mil estrellas. En un año muy importante para este concepto, mil novecientos noventa y dos fue cuando se dio el surgimiento del concepto en la serie y estable. Hoy, en este dos mil veintidós, se cumplirán treinta años de este concepto. Ustedes son los nuevos, las nuevas caras del concepto mini a treinta años de su surgimiento. ¿Cómo se sienten con esta situación? Primero, Pequeño Magia. Muy orgullosos, afortunados de que de que llegamos, ya que es un gran festejo, es un gran año para ellos, treinta años, pues, ¿Qué te puedo decir, no? Treinta años y una gran trayectoria, un gran respeto para para los compañeros, para los verdaderos pioneros de esta de esta categoría de los pequeños estrellas, este vamos a brindarnos al máximo, vamos a hacer crecer esta esta categoría que tiene mucho talento, la verdad tiene mucho talento, este necesitamos explotarlo al máximo y van a ver buenas cosas dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre por parte del Pequeño Magia. Mino, si eres tan amable. Claro, sin duda alguna, este, somos muy afortunados de estar presentes en después de hace treinta años, esperemos no seamos solo los únicos, queremos buenos rivales, queremos rivalidades, queremos seguir adelante, queremos demostrar a la gente de que estamos hechos las pequeñas estrellas, hay pequeñas anécdotas por ahí, en la que hace, cuando recientemente surgió la categoría mini, muchos de los luchadores, este, de peso completo, no estaban muy de acuerdo y sin duda alguna, hoy han formado parte, gran parte de la historia de la lucha libre, sin duda alguna, las pequeñas estrellas han, han formalizado mucho la lucha libre y a seguir motivando a mucha gente. Muy bien, y una segunda pregunta, a treinta años de distancia prácticamente también están cambiando las caras de los mini estrellas, sabemos que están llegando a un concepto ya establecido con un pequeño pierrot como el estandarte de los rudos, como un último dragoncito como el estandarte de los técnicos y un campeón mundial mini en el personaje de shockercito, ellos tres tienen algo en común, son el mini de un personaje estándar, de un personaje ya establecido, magia, minos, y otros más que están en el Consejo Mundial de Lucha Libre y de forma independiente, ya son minis propios, minis con identidad, minis con personaje y esencia propia, ya no son el pequeño D. Esto, ¿qué representa para ustedes? Son un cambio, un giro totalmente drástico a lo que nosotros conocíamos del concepto de los mini estrellas, de no ver a una versión pequeña D, sino ya tener a un luchador con ganas de hacer un nombre propio. Por favor, pequeño Más. Sí, son innovaciones que con el tiempo, con el paso de los años se han venido dando, bien lo comenta, hay muchos compañeros dentro de la empresa que tienen su propio personaje, pues uno trata de hacer su propia historia, trata de buscar pues su propio camino, que las personas lo identifiquen, que no sea solamente el pequeño D o el mini D, uno trata de enfocarse en lo suyo, de trabajar por lo suyo y pues seguir ahora sí que trabajando, ¿no? Para que la gente nos siga identificando y siga innovando todo este concepto de los pequeños estrellas. Minos, por favor. Claro, era algo de esperarse, la lucha libre va evolucionando, así que este realmente el personaje que yo he elegido es sobre la mitología griega y me ha gustado demasiado, la mitología griega me ha llamado mucho la atención, el personaje del minotauro me ha llamado demasiado la atención, así que convertirlo en mini ha sido algo fantástico, el que no tengamos un personaje tal vez es como te vengo diciendo, la evolución de la lucha libre, pero mucha gente ha respondido bien a esto, que ya que sigue apoyando el personaje que hemos tenido, sin duda alguna el que también decide es el público, si no, no nos estaría aceptando para nada a nosotros. Perfecto, muchachos, pues muchas felicidades, muy buen año 2022 y que los éxitos sigan de aquí para adelante. Muchas gracias. 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 Gracias.